¡Hola chicos! ¿Cómo están? Eh, banda, el día de hoy estamos de regreso Nada más quiero ver que esto esté funcionando de la manera correcta Este no es el video que quería yo poner Solo quiero ver que si me estoy escuchando Todo parece que se escucha bastante bien Ok, también se escucha bien el audio Perfecto, es mi primera vez grabando desde el OBS Eh, no sé si el micrófono es el correcto, el que se está escuchando Déjame hacer una prueba rápido Uno Ok, perfecto Si me escucho bien, solamente que tengo que hablar un poquito más fuerte O poner que la otra es que se escucha un poquito más Está perfecto Me acaba de pasar la cosa más pinche rara del mundo Eh, pude streamear por un momento en el canal viejo O sea, de Twitch O sea, me dejó mostrar Me dejó mostrar en el canal viejo de Twitch Básicamente como O sea, lo que estaba contando O sea, lo que estaba contando Eh, me estaba dejando poder continuar con lo mismo Eh, me estaba dejando poder continuar con lo mismo Eh, con el viejo canal O sea, entonces era como de que Güey, qué, qué pedo O sea, de repente me aparece Ah, bueno, no, pues vamos a Vamos a seguir con esto Vamos a seguir con Este, con el video normal Vamos a estar con los videos normales Continuamos ahorita Ya tenemos todo listo El audio se escuche Espero que no se escuche tan acartonado Según yo se tendría que escuchar bien Déjenme ver si puedo Meter un poquito de ciclo de voz Para que se me escuche mejor Se supone que es un buen micrófono El día de hoy vamos a seguir Vamos a seguir ahorita En, en, el Pokémon Mis Pokémon favoritos Este La vez pasada Que ya tendrá Ya bastantito tiempo Este Nos quedamos básicamente En que avanzamos El tipo Hada El tipo Lucha El tipo Eléctrico El tipo Fuego Y el tipo Volador El día de hoy vamos a seguir Con los siguientes tipos Tengo un poquito De restricción de tiempo No tanta Pero Este Si tengo que tener cuidado Con el control del tiempo Más o menos Este Pero 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 vamos a continuar Con el disco Vamos a regular un poquito Esto Bajarlo un poquito Más a este Y vamos a comenzar La vez pasada Estábamos hablando De Pokémon Versión humanizada Aquí traigo papitas Entonces yo creo que Vamos a seguir bajo La misma línea Cuando nos parezca Algo interesante Vamos a hacer esto Más grande Dijo ella Yo Ahí está Bueno Vamos a empezar Con los Pokémon De tipo agua Empezamos Con Piplup Debo decir Que es el pingüino Más tierno Debo decir Que es el pingüino Más tierno De todos los Pokémon Sinceramente De los iniciales Me parece Muy elegante Me parece Un buen Inicial Ve Algo que me encantaba De Piplup Algo que me encantaba De Piplup Era el Piplup De Don Del anime Don tenía un Piplup Piplup Torbellino Y esta Es la mejor Fucking Animación Que le han dado Son de las mejores Animaciones Que le han dado Los ataques De Pokémon Dude O sea Voy a mostrar Torbellino Ataque Ah Pokémon Ok Miren Oh wow Ah Hidrobort Es el tal Ok Torbellino Causa daño Además de los Atendidos Retándole Uno Uno Dieciséis De los Tres Majors De cada turno Impidiendo Su cambio Hasta ser Liberado Vete Puede Que hayan Pasado De dos A cinco Turnos Solo puede Escapar Usando Kilo Rápido Este movimiento Permite Golper Al Pokémon Que estén Usando Buceo A estos Con el doble Potencia De la potencia De 15 Y una Previsión De 70 Es un ataque Un ataque Básico Ah No sé Chaco Un poquito Ahora Me estás Diciendo Que este Ataque Cómo se ve En el Cómo se ve En el juego Me estás Diciendo Que este Ataque No queremos Copyright Torbellino Pokémon Uff Qué buena rola Pokémon Ataque Mobs Remolino No Este No Este no es Torbellino Espera Que Puto Rolón Esa Pincha Canción Debería Debería Ser Desodorante Porque Es un Rolón Ah Whirlpool Whirlpool Vamos a buscar En inglés Whirlpool Whirlpool Atriataque Demolición Alboroto O sea Hay más Del de Don Pero bueno Mira Hidrobomba A ver Si no me tomo En el video Por este Pedo Lo voy a Poner Aquí Lo voy a Poner En el video Chiquito Y sin sonido Ok Este ataque Creo que si lo alcanzan a ver De todos modos Este ataque Ah no Espérate Creo que lo No pero aunque lo haga chiquito Se va a seguir viendo igual Este Ah Como les muestro Esta chingadera No Reproductora En miniatura Esta chingadera O sea O sea Me estás diciendo Que ese ataquecito O sea Ok Me tiene un dragón O sea Aquí te lo creo O sea De ese tamaño Te lo creo De ese tamaño Va Te la compro Te compro Te compro Que este sea Que este sea El remolino Pero luego este hijo De su puta madre Hacia unos Que eran tres veces De su puta tamaño O sea ¿Cómo? Bueno De ahí por ejemplo Recuerdo que este Evolucionaba A lo que es Este Primplop No soy tan fan Del diseño De Primplop De Primplop No es tan chido Pero El señor Napoleón Por una parte Hecho Pokémon Me encanta Me encanta Su diseño No es Un Wukong No es Este Super Inferno Pero Si yo busco Este ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Empolion De Empor Emperador Empolion Empolion Versión Humana Por favor No Este Wey Llega Y te dice Insemin Eh Vean Si quieres hablar Inseminame Dude Es Hasta De Waifu Me encanta Me encanta Me encanta Me encanta Esto Está Genial Osea Todos Los putos Este Espectacular Y creo que Ahí le paro Antes de que me salga Un Wukong 34 Pero Dos Osea Vimeo Wey Dígame Esto Esto es algo Que parecería El Sol Calibur O aparecería En el ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama ese juego? ¿Cómo se llama? Ah Fire Emblem O es algo que aparecería también en Fire Emblem Voy a bajarle el volumen de esta cosa Porque me estoy quedando Yo sordo Y le subo un poquito de volumen a ustedes Para que le escuchen un poquito más Este Entonces Me gusta Me gusta Luego tenemos Al Rey De hecho ya lo había platicado acá Lo que es V-Battle Es el Rey Indiscutido De los HMs Osea Es un Pokémon Que puede ocupar HMs Para todos Y Uy Uy Me encanta Me encanta Me encanta Me encanta Me encanta Flowster Me encanta Flowster El diseño está muy Está muy bonito Es Terriblemente adorable Y no sé Osea Es que Tengo Tengo muchos sentimientos Con esta generación Ya que creo que fue De las primeras generaciones Que yo vi en el anime Creo que la primera Fue la de Mei Pero estaba muy chico Ya la que vi ahí Fue la de Dawn Pero por ejemplo Ver al Float Cell Eh No Este Vamos a usar Float Cell Weasel 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 De Ash De Ash ¿Dónde está? Aquí no Pero este Este wey Era Es lo más cercano A un Es de los más cercanos A un Sin contar a Greninja A un prota de anime Y tenía Y esta chingadera Ay como movió la cola Tenía a Quaget Y este a Quaget Lo combinaba De tantas putas Formas diferentes What the fuck Pero que chingados Ok Regresemos a la Quaget Este Lo combinaba De tantas putas formas diferentes Es de Ash Acuaget Ok Acuaget de hielo Recibe el acuaget Recibe el acuaget Recibe el rayo hielo Lo transforma En un puto ataque De prioridad De tipo hielo Que es todavía eficaz Contra la chingadera Que absorbe agua Luego hace uno Que es Hidropulso Más Acuaget Todo esto Lo que no Lo que no Lo que no pueda poner Obviamente lo voy a tener que O sea se va a tener que censurar O sea lo voy a tener que quitar Pero Ah chingad No 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 Más youtube No más cosas que me puedan censurar Pero lanzaba la bola de hidropulso Y se quedaba en la punta del pinche acuaget Entonces Este De esta manera Tomaba Y tomaba la Tomaba la bola del impulso De la acuaget Para agarrarle más potencia Y decidir un doble golpe O sea Es un ataque de prioridad Que puede confundir Me estás Jodiendo Luego esto Floatzel Que parece que trae ya la toalla En el En el El hombro Nunca me encantó Su diseño No sé Siempre fui muy fan De 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 Tenemos Agastrodon Y Shellos Eh Los dos Realmente Nunca entendí Había alguna diferencia Creo que nada más es Marcho y hembra Eh Pero Eh Que te digo Realmente tienen Muy buenas defensas Tienen muy buenos ataques Es un Puto tanque Defensivo Pero No me encantó No sé Creo que nunca He ocupado Uno Si tuve que agarrar Un agua-tierra García Marstam Pero Pero O sea Recuerdo mucho Por ejemplo Usar Al Al Shellos De Ah Es que también Es que Shellos Sí Sí es cierto Shellos Era parte Del equipo Imposible De Cintia 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 Equipo Pokémon Bueno Bueno aquí Lo he agregado Y tengo que Estos sonos De las que le pusieron De esta liga Pero Su equipo Normalmente Consta de Al menos El que yo A mí me tocó Enfrentarme Es este A pesar de ver Es este O sea Un Un puto Lucario Un Roserate Un Gastrodon Un Milotic Un Fucking Garchomp Y un Spiritum Sin debilidades Y esta Cosa Sufiaba Equipos Equipos Fan O sea Es fácilmente La entrenadora Que más Respeto Impone O sea Ve Esto Ve 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 Es la De Estros Equipos 3000 Yo me acuerdo Cuando era más chico Admiraba mucho a Cynthia Y a su Y a su equipo Completo Porque es una Es una barbaridad Y ya cuando ya Estaban unos Abajo Me da un poquito Miedo Al run 34 Así que vamos a Regreso Por acá El gastrodon El gastrodon Ya vi que Podía tener un gastrodon O podía tener un Este Un Me voy a acordar Este Me tengo que acordar Me tengo que acordar Me voy a acordar Esta madre Podía tener un gastrodon O podía tener A Tonki A Tonki Que ya Que ya Platicamos De él Pero gastrodon Es muy Buen Pokémon Ahora Eh Finion Y Luminium Para ser Justos No tengo Nada Que decir De ellos Son Pokémon Tipo Agua De relleno Realmente No hay algo Particular Que tengan Que llame la atención No hay algo Particular Interesante Que tengan Perdón Fans De Finion Y Luminium La verdad No En lo personal No encuentro No encuentro Algo Que llame la atención Bueno Vamos A Vamos Al siguiente Tenemos Man Team Vamos a buscar Man Escribir Así Pokémon Pokédex Cuarta Generación Vamos a dejarlo Por acá De hecho Porque esto Nos va a servir Mantaic 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 Mira Mantaic Tiene algo Muy Curioso Le sacaron A prueba Después En la generación Pasada Ya está Mantaic Oh wow No Dos generaciones Atrás Mantaic Es bastante Viejo Un anciano Este Entonces Sacaron Suprevolución La verdad No sé Por qué Pero Me gusta Me gusta El diseño Me gusta Es muy adorable Sinceramente Este Pero Algo Que me gusta Es Esto La forma De evolucionar Hay Pokémon Que tienen Evolución Conjunta Esto quiere decir Que básicamente Necesitan De otros Para poder Evolucionar O para poder Poder Crecer En este En este Caso Por ejemplo Lo que Es este De mantai Tiene Que tener Un remorade En el Equipo Las Mantarrayas En general Mantarraya Con Es ¿Dónde Está? Es que Se supone Que algo Muy curioso De las mantarrayas Oh Wow De hecho Por eso Esa madre Es voladora También Algo Muy curioso De las mantarrayas Aquí Está Es que Normalmente No Remorade No Remorade Es una raya O es una mantarraya Lo montó Arroy Este No Básicamente Es el hecho De que Normalmente Suelen Tener Espececitos Que Que van Acompañándolo Básicamente Comiéndose Las bacterias Que Estas Tienen Entonces Por eso Ponen un Remorade Que Siempre Siempre Está pegado Al lado Aparte Recordemos Remorade Ya Remorade De que Generación Es Ah pues Tendría que ser La misma No Sí Aquí Está Remorade Remorade Hace simular Una bala De cañón Entonces ¿Qué es Un Mantain Con Un Remorade Pegado Es Una Doble Señal Es Una Es Una Mantarraya Con Los Tres Tres Come Pero También Es Un Aeroplano Con Un Disparador Entonces Tenemos Que Mantique Es La Versión Pequeñita Que Todavía No Se Le Pega Nada Porque No Siguiente Grande Es Tierra Es Adorable El Mejor Puto Rotom Ya Hablamos De Los Rotoms En El Capítulo Anterior Así Que Los Vamos A Saltar Pero Este Sin Pensar De El Mejor El Rotom Tiene Muy Buena Cobertura De Tipos Tiene Muy Buen Ataje Tiene Muy Buen Muster Es El Más Últil Sinceramente Empezamos Con Los Pokémon Legendarios Tenemos A Lo Que Dialga Alga No Palkia Palkia O sea Ni siquiera Me Si Este Funcionó ¿También Otra De O No Creo Que No Dialga Y Palkia Pasa Algo Muy Parecido Con La Generación Pasada De Que Es Una Equivocación De Tipos Sobre Todo Porque Comparte Una Sinitud Muy Interesante Con Lugia Lugia Es Volador Es Volador Psíquico Mientras Que Palkia Es Dragón Agua Podemos Pensar Y Es El Pokémon Del Espacio Podemos Pensar Que Es Porque El Espacio Se Fluye Como El Agua Pero Osea El Pokémon Es Color Morado Es Morado Con Blanco Te Creo El Pokémon Dragon Porque Mira La Jeta Pero ¿De dónde Sacas El Pequeño Spoiler Les Adelanto Dialga Tiene una explicación Muy bonita Es por las agujas De reloj También También me hubiera gustado Que pudo haber sido También tipo Tierra Por las Trenas Del Tiempo Pero Me gusta Por las agujas De reloj Me gusta Porque ¿Por qué Palkia Es tipo Agua Este tipo Agua Debido a que Las perlas Que se Encuentran En el Océano Se trata De un Gran Pokémon Dragón Creado Por Arceus Que Le permite Descarrar El Espacio Ajá Pero Entiende Tu Punto Pero Prácticamente Todos los Pokémon Que son Relacionados Con el Espacio Son De Tipo Psíquico ¿No? O sea Aquí lo Explican Ok Mira Va Por Este Lado Lo Podría Entender También Se puede Deber Los Tres Estos De De Algas Acero Sólido Y La Tina Es Fantasma Gaseo Y Palkia Tipo Agua Pero En Todo Caso No Sería Mejor Tierra O Roca Y Ahí Se Perde Un Poquito La Negoría Roca Agua Y Viento Ya Que Tipo Gas La Gramoria También Son Tipo Fantasma También Ya No Pudo Haber Sido Tiempo Siniestro Rara Que Lo Piensa Giratina Ya Que Es Una Represación Del Del Demonio No De Básicamente De Las De Las Septas Perdidas Del Reino Oscuro Y Cosas Así Pero Es Que Si Vamos Al Tipo Psíquico Porque De 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 No Aquí Todavía no hay Extraterrestres Pero ahí está La luna Que De hecho Para Luna Sol Literalmente Extraterrestres Lo Que Es Curio Que Ya Me Ir Es Porque De Siniestro El Espíritus Te lo Paso Pero Las Células Literalmente Marcianos Que Putas Son Estos Este Otra Represación Del Sol Otra Represión De La Luna Otra Represión De Extraterrestres Podrá Mentar Pero bueno Creo que Hasta ahí Pero A lo que voy Es eso O sea Toda Representación Del Espacio Como tal Se suele Interpretar Más Con el Tipo Psíquico Tiene Los Colores De Tipo Psíquico Aprende Taques De Tipo Psíquico Es muy Bueno De hecho Que taques Aprende Fal Me complico La vida Fal ¿Cuál es la Porque Es de Esta Madre Pero ya Esto Es Descena El Espacio La Mitología Si no Lo describe Como Una De De Ok Aprende Crasusto Hidropulso Va Drago Aliento Acuaro Hidrobomba Bien Agua Cola Pero no Aprende Tanto Es de Tipo Psico De Manera Aprende Descanso Truco Espacio Ra Gravedad Ok Te la Podría Comprar Te la Puedo Comprar No Aprende Tantos Ataques De Tipo Psíquico Aparende Psicocorte Tendría Sencillo Que Aparende Psicocorte Pero Bueno No Aprende Tantos De Tipo Psíquico Así Que Te La Compro Vamos Con Phineon Y Manaphy ¿No? Fion 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 Es Es Muy Curioso Ya que Manaphy Es Un Pokémon Legendario Bueno De hecho No es Legendario Es Singular Ok Yo Pensé Que era Legendario ¿No Lo Consideran Legendario? No Si Lo Consideran Legendario Es Un Pokémon Legendario Y Van Muy Conectados Me Gusta Que Es Hasta Cierto Punto Los Procedores Del Mar Es Como El Ayudante De Kyogre Este Muy Bonita Película Ash Muere Ash Muere Como Cuatro Veces En El Ánimo Este Pero Si Tu Crias Un Manaphy Con Un Dito Puede Salir Básicamente Fion Es El Único Legendario Debe Estar Aquí No Este No Es Manaphy Fion Fion No Puede Evolucionar Manaphy Pero Manaphy Puede Tener Básicamente Los Fion Son Los Plebeyos Es Lo Equivalente A Una Abeja Si Manaphy Can Is Para Andar En Busca Comida Pero Si Me Voy A Curios Es Unico Pokémon Que Puede Traer Crias De Su Es El Otro Pokémon Que Puede Criar No Puede Generar Más Cresión Si Se Apareja Con Gita Y A pesar De Que Una Cría No Puede Evolucionar Es El Único Es Como El Hijo Del Mar Es Es Un Diseño Muy Bonito Pero Tengo Que Elegir Hoy Llega Verlo Te Un Rato Mi Amor Preciosa Bienvenida Adigoma Bienvenida Mi Amor Este Cosa Que De hecho No Me Ha Dice Acá Pero Bueno Tengo Que Enlazar Este P2 Bien Acá Y La Otra Que Ahí Está Listo Corregido Tendría Que Estar Apareciendo Ya El chat Aparece Aquí Oh Eres Axel Ahorita Si Ya 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 No Aguantaba La Barba Ya Ya No Ya No La Aguantaba Así Que Ya Me Tu Voy Que Quitar Así Que Estoy Entre El Hiper Mega Poderoso De Axel Y El Papi Chulo Y El Papi Chulo De De Empoleon Porque ¿Por qué Nos quedamos? ¿Por qué Nos quedamos? Ya Tengo Más Recuerdos Bonitos Con Este De 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 Vamos Con De 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 Con El Tipo El Tipo Planta Empezamos Con Tortwick El Único Pokémon Drash Que Empeoró Cuando Evolucionó Bueno No No Dice Los Tricos Pero Empeoró Mucho Cuando Evolucionó Básicamente El Tortwick Normal Me Encantaba Me Encanta El Diseño Es Muy Tierno A Medida Que Va Creciendo Le Va Creciendo Lo Que Es Un Árbol Y Me Me Gusta La Idea Que Tiene Por Ejemplo Detective Pikachu Que Son Unos Pinchos Torterras Enormes Que Son Como Bosques Torterra Pero No Sé Torterra Es Muy Buen Pokémon Me Me Gusta Mucho El Diseño Pero No 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 Me Como Como Los Del Avatar Si Si De hecho O O O Ya No Que Lo Tiento Torterra 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 Oh Oh Espérate Esto es Digibor Interesante Fusión Interesante Fusión ¿Qué es Esto? Ah Ok El Torterra 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 Es Muy Adorable Torterra 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 Tener Tener Esperanza Que Esas Cosas Fueran Reales Los Los León Torterra Torterra Son Criaturas Muy Majestuosas Son Criaturas Muy Majestuosas Sinceramente De Los Tres Iniciales Ah Dato Curioso Esta es La primera Generación Donde Todos Los Iniciales Tenían Doble Tipo Fue La primera Generación En la que Todos Los Iniciales Tenían Doble Tipo Al Evolucionar Había Un Ginnick Ah No Pues Es Que Eran Bestias Legendarias No Eran Cuentos De Leyendas Porque De 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 La Historia De La Historia De Pokémon Este Que Diga Es Que En Los Lagos De 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 Tenemos A Lo Que Es Voodoo Y Roserate Roserate Es Otro Pokémon Que Quiero Ver Roserate Human Form O O O Sea El Diseño De Roserate Es Es Muy Precioso Es Muy Precioso Es Es Básicamente Veneno Planta Es Básicamente Un Power Ranger Disfrazado Y Me Gusta Que Tienen Que Es Combro De De Las De Las Plantas Que Acá Es Donde Saca Los Látigos Este Para Atacar No No Se El Inferio Como Tal Me Encanta No Se Da Como Que Esa Vibra De Este De Un Héroe Enmascarado Poderoso Me Gusta Me Gusta Mucho Sinceramente Me Gusta Mucho Tenemos A Los Bur 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 Todos Se Llaman Bur No Vamos Checarlo Acá Ah War Madame War Madame Burby Son los chiquititos El otro es War Madame Es un tipo Bicho Básicamente Son una especie De bichitos Estamos en la Cuarta generación Es un tipo De bichito Que Básicamente Se Oculta Junto Con Las En La Diferente Ambiente Puede ser De Tierra Bueno Roca Acero O O Planta Básicamente Dependiendo El ambiente En el Que Crezca Va Creando Lo Que Es Como Que Su Protección Este Y No Se Esta Es Curioso La Verdad No Conozco Prácticamente Nadie Que Hay Usado Un War Madama Moon Pero No Se Está Bien El Diseño Está Bien Cherubi 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 Básicamente Son Serena Es Una Terecita Bonita Todo Bonito Con Evoluciona Evoluciona A Esta Esta Más Otra Acá Cherubi 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 Tiene Un Gimic Muy Bonito Cherubi Tiene Un Gimic Muy Bonito Que Es Por Ese Que Cuando Sale Sol Está Basado En Una Sakura En Una Flor Tiene No Hay Una Diferencia Entre Equipos Y Pues Evolucion Evolucion Es Básicamente Por Nivel Este Y No Se El Diseño Que Tiene Es Muy Bonito No Tiene No Tiene Tan Buenos Ataques No Siento Que En Esta Generación No Hay Tantos Buenos Pokémon De Tipo Planta Estoy Completamente Tincera Este Bueno Me doy cuenta Que Esta es la Generación De Los Protas Del Anime O sea Tú Puedes Armar Un Anime Más Allá Del Anime Pokémon Con Los Pokémon De Esta Generación Porque Parecieran Diferentes Personajes De Anime Porque Por Ejemplo Si nos Vamos Con Los Que Hemos Vistos Star Raptor Si Entonces El Diseño Acá Es Como Que Tu Compañero Que Se Vuelva Amigo El Primer Enemigo De La Ruta La Morra Que Te Acompaña Castrosa La Pelea Contra Dios Inferno Y Siendo El Protagonista Sabio Que Pelea Contigo De Diesel Uno De Los Compañeros Que Pelea Muy Fuerte Podrían Poner También A Rose Ray A Pelear Directamente Y Luego Tenemos Aquel De Que Es Un Protagonista No Pero Muy Pokémon Plantas Buenas Porque Carnivine Carnivine Lo que Tenía Es que Tenía El mismo Kimmy Que Tenía Este De Oh wow Es de la Primera Este De Carnivine Que Es que Como Tenía Como Tenía Mordedura Básicamente Se Comía La Cabeza Game 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 Pero No tiene algo tan relevante Luego Tenemos Abomasnow Y ¿Cómo se llama Este? Snowbird Snowbird y Abomasnow Que Si algo Tengo que decir Equivalente De estos Es que Tiene la Pelea Más Épica El Cove Cabeza Y James Faze De la Vida Carnivine James Esto O sea Está Está Derpy Hay que Aceptar Que También Está Muy Derpy Está Muy Derpy Está Muy Tierno Tiene Este Cierto Punto Ternura Entre Su Esta Parte No Está Feliz Es 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 Un Chico Feliz Miren Que Feliz Está Miren Quienes Esta Máquina De Matar Tan Bonita Tan Cierda Hola Quienes Ser Mi Amigo ¿Qué? Tendrá Una creación De Pokémon Muy Derpy O sea No Me Me Gusta Es Cierto O sea Carnivine Tiene un Diseño Muy Muy Derpy O sea Muy Así Como De Que Hola Me Cambiaron De Secundaria El día De Hoy Quienes Ser Mi Amigo ¿Qué calor? Tenemos Abomasnow Abomasnow Versus Greninja No 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 Puedo Poner Aquí Por Obvias Razones Porque me Pueden Tumbar El Estrullo Pero Esta Esta Batalla Esta Batalla Contra Este Abomasnow Es Jodidamente Épica Es Espectacular Abomasnow Planta Hielo No Tiene Un Buen De 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 Pero Pega Como Si Le Debieras Dinero O sea El Wey Pega Duro Pega Pega Duro Pega Un Chivo Y Es Bastante Fuerte De 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 Tiene Muy Buen Ataque Si No Me Me Cuentos Atacos Tiene Tarda Mucho En O sea, bueno, de hecho nos podemos ir acá Puño y hielo Hoja pilata No, mazazo Puño y hielo y mazazo Aparece igual Ventisca, entonces puede ser lo mixto Y en cuanto A portaje, tiene muy buen ataque Tiene 132 de ataque O sea, es un Pokémon que pega Bastante duro Tiene defensas decentes Aunque realmente no es su más fuerte Y también tiene el mismo ataque especial Entonces puede ser lo mixto Para hacer ventisca y mazazo Un golpe directo También por ejemplo, para Tipo tierra que aprende O roca Mira, aprende terra temblor y tierra viva Tierra viva Aprende puño certero Que bueno, no es la gran cosa Pero bueno, golpe cabeza Energibola, enfado Aprende infado Wow Bueno, aprende también avalancha Bola sombra A la verga Aprende síntesis ¿Qué puede ser recuperado? Rayo hielo O sea, es un Pokémon bastante completo Es bastante fuerte O sea, lástima que El tipo hielo aquí en Pokémon Realmente es muy Está muy maltratado O sea, realmente Es un tipo de Pokémon Que realmente Este Por la generación está algo maltratado Este, no No tiene hasta cierto punto Las mejores resistencias Y no le ha creado tan buenas resistencias Tristemente Pero bueno Tenemos a la evolución de Tangela Una evolución desde la primera generación Que es Tangro Que es un maldito tanque Esta cosa está hecha para chingar Única y exclusivamente para chingar Se los digo ¿Por qué? Esta tiene una estrategia muy clara Bueno, no tan clara Porque puedes tener variaciones de la misma Pero miren No es No te sirve tanto ataque Si nomás un defensivo Atrapa su propia presa Desplegando las ramas de sus brazos Que no le importa perder Ante los emprendedores ¿Ok? Sacrificio mis brazos Para matarte Vamos acá Espera, acá está Semilladora Si es el No, ese 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 es el Drenadora O sea, yo recuerdo usar uno con drenadora Pero bueno Aprendí a drenadora Sentido que sí, ¿no? No aprende a drenadoras Oh, wow O sea, yo recuerdo que aprendí a drenadoras Porque yo lo que hacía con esto Era que básicamente metía Metía lo que era un Este, o sea Un, este, bueno Voy a aprender síntesis, pero la vida Pero le puedes meter drenadoras, le puedes meter Somnípero para dormir O paralizador si quieres paralizar Giga drenado Y tóxico Entonces metes drenadoras Duermes Drenadoras Empezas a meter drenadoras Cuando se despierta, tóxico Para que tengas Le vas bajando vida Exactamente Mientras tú se está recuperando Constantemente la vida También lo puedes agarrar con tóxicos Con síntesis Y va para lo mismo Le vas bajando de poco a poco al otro Y tú te vas recuperando la vida completa Y tú decides si lo quieres paralizado Dormir Va a ser más turno De hecho también puede ser protección Paralizador Paralizador Este, llega drenado Porque hasta eso No tiene mal Mal ataque especial Si no me falla la memoria Tiene una defensa asquerosamente buena Que tiene muy buen ataque especial No le pegan muy duro Por la defensa especial Pero lo que es la defensa Y el ataque especial Entonces puedes meter algo así Y chingarte a uno Luego los sistemas Te vuelven bravos Aunque la ataca con uno De resumen Sería chingarte a un Pokémon Que te ayuda a dormir Yo creo que la gente Que tiene Tomion Ocupan Bostezos Y cosas así Que les ayuda a dormir Más fácil Este Pero después ¿Cómo regresas al Pokémon A la Pokébola? Al menos Creo que Bostezos Sería muy buen ataque Porque si te hacen Bostezo Y luego cambian Y luego lo regresan A su Pokébola El Bostezos Te va a seguir afectando A ti Entonces puedes dormir Te quedarte dormido Y te va a ayudar Para descansar mejor Luego tenemos A Litheon Otra Otra Ivilución Litheon Que estos evolucionaban De una forma Tiene extraña De hecho Acá están Acá están Todas las evoluciones De Ivin Este Los básicos Pues ya lo habian platicado Por ejemplo Que va peor O empezaba Con la Piedra Agua Los Piedrosos Que son Piedra Agua Todavía no Piedra Juego De ahí Estos los evolucionan Con Amistad Es por ejemplo Lo que es Este Espeon Si estás Muy amigo de él En el día Solo un gato Un gato pelón Este Y un gato negro Si básicamente Es amigo de él En la noche Hombre Pesto Pokémon Pero Ya después Era con la Piedra Ojo a la Piedra Y Hielo Se volvieron Piedrosos Pero antes Solamente Me siento triste Porque no me puedo Quedar mucho tiempo Y esto que va a verte Porque eres muy guapo Y de mirar No va a ver En la pantalla Bebé Pidioda Gracias por sus hermosas palabras Se lo agradezco muchísimo Entonces Estos Estos güey Lo que tenían que hacer Es de que Si eso les tenía que meter Piedra A estos Básicamente Nada más Tenías que hacer Piedro O sea Estar al lado De una Piedra O sea Tienes que estar al lado De un Piedroso La Roca Hielo Y la Roca Musco Y cuando subes Un nivel Por ese lado Evoluciona Vaya Alifion O Aglifion Ya luego Llegaremos a Silvio Que básicamente Silvio Evoluciona Patinante O sea Silvio Básicamente Evolucionaba Teniendo un ataque Tipo Ana Con dos corazones De afecto Más 160 De amistad Entonces Más amistad Más ataque Tipo Agua Más un nivel Pero bueno De Rotom Ya habíamos hablado Shaming Eh Proto del anime No Me gusta el diseño De Shaming Me gusta mucho El diseño De Shaming Descansa bebé Te amo mucho Soña bonito Te adoro Me gusta mucho El diseño De Shaming De hecho Shaming Shaming Inhumano O sea Esta Que es así Como que Súper mega adorable Súper tierna Es Es Esta loli Esta loli Te queda completamente Y de repente Versión acá Y cuando es Versión caballero Espérate Elda Y Shade Espera Espera ¿Qué porcentaje De Shaming Puede ser Hombre ¿Qué porcentaje macho? No, no tiene Sextra No, no tiene Sextra Es Virgen No, pero Shaming Es muy bonito Ver Es como Grito de pelea Grito de esa parte Forma tierra Y forma cielo Me gusta mucho El diseño De Shaming Es Así como De que Cuídale Protézame ¡Oye! ¡Chon! ¡Bum! Espera Se podría hacer Una edición De 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 Shaming Versión Versión Este Ah Es Para los que no hayan visto El diseño rojo Que ya pasó Un chingo de tiempo Pero pues Para los que no hayan visto Este Se podría hacer Un diseño De la escena De 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 la De cuando aparece El gyotaro Se podrá Es que Básicamente Es el mismo O sea Creo que Ha sido Acordido Lo voy a hacer Después Yo lo haré Después Este El Power Ranger O Me voy por El Onichan Onichan Tentas Que Te Avancemos Con el Siguiente Que nos Falta Un Chingo Chicos Voy a aprender Nada más Rápido Encima ¿Cuántos Tempos Llevamos En vivo? Llevamos Ya casi Una hora Ok Déjeme Haga más Un momento Voy a aprender Rápido Porque Me estoy Muriendo De calor Perdón Me estaba Me está Abasando Ok Vamos con el Tipo Hielo Este De Glaceon Hablamos Muy poquito Creo que Si tuviera Que elegir Entre Lipio Y Glaceon Me quedo Más Con Glaceon De hecho Tengo ahorita Un Glaceon Para la partida De Pokémon Glace Este Entonces Este Es buen Pokémon Me gusta el diseño No es Ni de cerca Mi evolución Favorita Pero Me gusta Y Por ejemplo Tiene la diferencia De que este es Más especial Este es Más físico Es interesante Uy Tenemos A A Weavile ¿Qué sería Weavile? ¿Qué sería Weavile? Es la evolución De Smithshell Que es como Una pantera Podría decir Que podría ser También Una pantera Pero No sé Este Este es Otro Pokémon Que tiene Pinta De Weavile Human Sí Sí Por supuesto Por supuesto Que iba a ser Una Loli Este diseño Me encanta Me encanta La imaginación Espera Esta es Catra Esta es Catra Esta es Esta es Temorra Interesante 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 Bueno Continuamos Tenemos a Mamoswine Muy fuerte Pokémon Es tipo Tierra Hielo Tiene un ataque Descomunal Esta chingadera ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Mamoswine Mamoswine ¿Quién es hoy? Conocimiento Poder pasado Uh Cool ¿Y a qué nivel Le vas a ver Poder pasado? Ah Ok Lo tienes que enseñar Pero quiero ver Los ataques Tiene un Buen DPS No está rápido Pero tiene Muy muy buen ataque Entonces Es un Pokémon Muy fuerte Es un atacante Físico Muy fuerte Eh Va a pegar duro O sea De que va a pegar duro Porque tiene Gilepass Fuerza esquina Chinga O sea Terremoto Trampa Rocas Rapidez Avalancha Colmilloyelo Golpe Mordaza Caramba ¿No? O sea Aprende Aprende Muy buenos ataques Aprende Muy buenos ataques Ya veamos A lo de Rotor Retrizzador Y me encanta Me encanta Me encanta Me encanta Proflash Me encanta Proflash Proflash Es la representación De las Kikionas Eh Les Les de un poquito A cara de su El poké Su poké Está bien creepy Congela Sus enemigos Con aliento El hilo De 50 grados Bajo cero Está hueca Por dentro Cuenta la leyenda Que es la reencarnación De mujeres Que sufrieron Accidentes De la nieve Eh Congela A los Hombres Que se aventuran En las cifras Nevadas Y se los llevan Su herida Pero tan solo Aquellos Que considera Puestos Se dice Que aparece De noche En poblaciones Tras Una intensa Betis Que así Lama la puerta No se le va A brindar Con Con sexto Nació El resentimiento De mujeres Fallecidas En montañas Nuevadas Son las almas Congeladas Verga Buenas tardes Le traigo Su paleta De alma Le traigo Su paleta De alma De la que le gusta De la que le encanta Tenemos sabor Limón Tenemos sabor Chocolate Cual le gusta Cual le encanta Que Justamente creepy O sea Se dice Se dice Se dice que aparece En la noche De evoluciones Tras cintas De sisma Si llama La puerta No se le da bien Tiene por costumbre Congelar Todo lo que Llama La versión Para que se Hora Como tesoro El senor De su pre Medición Hora de ruina Segura vez Este Pokémon Y yo Haríamos buenas Millas Y tiene Algo Muy bonito Este Pokémon Tiene una habilidad Que le permite Básicamente La Ventisca Ah Que por cierto Hace muy buena Combinación con este Ya que este Genera Ventisca Al aparecer Este Básicamente Se vuelve Casi intocable Este ¿Cómo se llama? ¿Qué habilidad es? Manto Nibio Manto Nibio O cuerpo malito Básicamente No te deja salir O que básicamente Te vuelve Intocable Ahora Luego Esta Cuando es intocable Tiene algo Que es mismo destino Que haces de morir Con ella Es más especial Entonces realmente Rayo confuso Para que no Tiene muchas opciones Para que no la golpee Este Aparte De que Como dije O sea Gross Yukin Ona O sea Esto es una Yuki Ona Básicamente Es un Fantasma De las nieves Que se encarga De congelados Hombres Que va Cosa más Que va Que va Conociendo Es un tipo De yokai Ah Me encanta Me encanta Estimación Pero Básicamente Puedo Caminar Caminar No sé exactamente A dónde Yo voy a ir Pero De Frost Yo iré Hasta el fin Ella A mí Me quiere Para siempre Congelar Pues Guapo Me dio Ya Ella Es Frost Y me Quintere A todos Ya Matar Ya Matar Y en los Huesos Tú te vas A quitar A quitar No pero El diseño Es espectacular El diseño De Frost Es espectacular Me encanta Es 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 muy bonito Y no sé Me gusta mucho Me quedo Con Frost Definitivamente Me quedo con Frost Voodoo Es tipo Veneno De ustedes Dos ya hablé De tipo Pelear De estos Ya hablé En tipo Plante Nos quedamos Con los Zorrillos Tenemos A lo que Es Drapion Y Scorpion Muy buenos Pokémon De hecho Tienen Muy buenos Ataques Tienen Muchas Interciencias Que pueden Hacer Me gustaría Ponerme a leer Las Pokedex Vamos a empezar Con Skunta Stunky Perdón Stunky Este Pokedex Pokedex Expulso Líquido De Dios De su trasero Que puede afectar A las personas Dos kilómetros De distancia Se protege De su trasero Líquido Nocido Por su trasero Leador Dura 24 Hora De su trasero Leador Repere Pokémon En un Radio De dos kilómetros Hum Guácala Si expulsa Un líquido Del orden Al sabuto Por sus Cuartos Treceros Con el Que puede Acertar Un enemigo En el rostro A cinco Metros De distancia Ah O sea Este güey Saca Diarrea Chorro Que asco O sea Lo peor Es que tú tienes Un estuque En la cara Cada vez Que lo lanzas O sea Eso quiere decir Que si el güey Le cae mal Cuando tú lanzas Con el Pokémon O sea Se va a defender Inmediatamente Lanzándote Lanzándote El SG Y te lo va a echar Directamente En la cara Y es como Es 34 horas Es Es un zorrillo Me gusta el copete Que tiene Pero no Hay mucho Que pueda decir Del mismo Ah bueno Aprende Aprende Siniestro Siniestro Venero Aprende Taco 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 Es un brío Es taco Es taco Versión Aprende Explosión Wow Aprende Erupto Ok Taco Un brío Tóxico Carga Tóxica Bomba Ácida Oda Tóxica Vuela Sombra Aprende Muchos Ataques Bueno Características Bases Tiene Un ataque Decente Unos peces Decentes Una velocidad Bastante Decente Pero no sé Es un Pokémon Bastante decente En general Y cuando evolucionan Yo creo que Más o menos Más de lo mismo ¿No? Evolucionan Por nivel ¿No? Si A nivel El tanque Este ya tiene La cola Hacia arriba Pero de todos modos Porque es un agujero No le dispara Directamente De la cola ¿No? Ah Emite un fluido Maloliente Por la punta De la cola Ah Por la punta A más de 50 metros Cuanto más Cuanto más tiempo pasa Peor huele Le componen Hasta que está Aéreos Muy buena Ho Distinto en función Hoy Hoy me desayune El fluido que expulsa por la punta de su pueblo de mano Una violencia insoportable Construye su marigas cavando híos en la tierra Fluido apestoso Calmacena del vientre Cuidado resistente Hoy desayuné unos chilaquiles Me va a apestar ¿Dónde está? Aquí está Si tiene muy buen peso, tiene una velocidad decente Y un ataque decente Es un Pokémon decente en general Fallamos con Drapion ¿Dónde está Drapion? Vamos a estar buscando Entradas de Pokédex Agarra si puedes con las garras de la cola Y directa venimos a esperar hasta que ¡Verdad! Si es una idea, si tiene la arena Espera que pase una presa confiada Sobrevivo un año sin comida Ok Entonces Vamos con Drapion Esto no es tan grande, ¿no? ¿Cuánto mide esta cosa? 1.3 ¡A la verga! ¡No! ¡Mis huevos que no es tan grande! ¡Verga! Samara, tienes que patear, güey Puedes girar todos 180 grados para atacar muchísimo Mientras tiene su cola Ahora tiene fuerza para destrozar un coche La punta de su tarpa te agrega veneno Está dentro de una puerta con la cabeza rota de 180 grados para poder ver en todas direcciones O sea, es como que él te puede matar, o sea, te puede cortar con las garras Pero Pero Prefieren mejor el hecho de matarte lentamente Muy buena defensa Ataque decente Velocidad decente Un Pokémon bastante decente Pero tiene muy buenos ataques Tiene muy buena estrategia Es básicamente Tiene muy buena cobertura Tiene decente cobertura de tipos Es siniestro Siniestro veneno Tiene una buena cobertura de ataques Entonces, la verdad Es buen Pokémon Y de ustedes ya hablé En estos Me voy a quedar con el Pokémon O sea, con el Power Ranger Con este 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 Rose Ray Vamos a seguir Vamos con el Equipo Tierra ¿De ti ya hablé? Eh Es otro Wormadam En este caso Tiene forma de Pixar Es Yo me había fijado Que tiene forma de Pixar Este Este Wormadam Básicamente Te cubre De arenista Y de piedra Como para Difumilarse con el ambiente Es bonito diseño Ya hablamos de Gastronom Kibuul Empezamos con Los pesos fuertes Yo considero Los mejores dragones De los mejores dragones Que ha sacado Pokémon Ok, está bien Claramente está bien Flygon está muy bien Pero Ve esto O sea Es una bestia O sea, es una bestia Hecha Pokémon Skydreigon Está bien Axorus Igual está bien Pero Tyrannthrum Ah, por cierto Voy a tener Tyrannthrum Con el equipo nuevo Entonces Espero que Este Pero si no Estoy tratando De ver Día alguno Que Pero no O sea Realmente Siento que Lo que es Este De De hecho Lo voy a poner De una vez Acá Vamos a poner De una vez A Garchomp Lo que es Garchomp Es el mejor Pokémon Dragón Que ha sacado Que ha sacado Pokémon en general Como concepto Es un excelente Pokémon Tiene bastante potencia O sea Es una bestia Para competitivo Competitivos dobles ¿Qué es esto? No se ha escuchado Competitivos dobles Entonces Es No tiene comparación Es que vean Esta puta monstruosidad Todo mundo Tiene aparte Miedo Al Garchomp De Cynthia Porque Está muy roto O sea Vean esto Aparte Gibble Gibble es muy tierno O sea Gibble es muy tierno Hay uno Que se llama Es un cómic Que se llama Pokémon Shump Eh ¿Cuál? Estas Estas Vean estas Ternurines Vean esto Tenemos un Totodile Teníamos un Fuecoco Un Sandai Y un Gibble No, no Esto es Adorable Esto es Jodidamente Adorable Esto es Tanto Y Gordo No puedo No puedo No puedo Son adorables Son demasiado Adorables Son demasiado Adorables Eh O sea Es muy Derpy Eh Gabyte Me parece Un Pokémon Adolescente Muy bien hecho No me parece Prensia Creo que El único detalle Con Garchomp Es hasta Cuánto Tienes que Esperar Porque 24 48 Es que Eso no es Tanto Ya puedes Entrar con Un Garchomp De la liga Ya que Una misión Hecha de sus Camas Puedes curarlo Todo Ok Quiero ver A Garchomp Es que En las ciudades Parece un avión A reacción Vuela a velocidad Sónica A breve Como un avión A reacción Nunca se le escapa Una presa Fíjate que Cuando A velocidad Sonada Estran cuchillas De viento Que talan Cualquier árbol Con sus Pequeñas Las escamas Las hacen Muy aerodinámicas Puedes volar Una habilidad Increíble La Es que En las ciudades La Más Es que Un de sus Es que Es que Es que Es que Es que Es que Un aspecto De Os No Garchomp Garchomp Es Es espectacular Iba a hablar De tipo Tierra Pero Ya hablaré De acá Pero si Básicamente Garchomp Es una Puta Bestia O sea Vean Estos Puedes agarrar Diferentes Tipos De estrategias Con el mismo Vean Estos Vean Estos Vean Este ataque Vean Este ataque 130 PS Velocidad De 102 Creo Que Aprende Danza Dragón Aparece Danza Espada Terremoto Lanza Llamas Roca Afilada Cepa Roca Terra Temblor Tú dime Que es Lo que Bras Milo Dragón Tú dime Que es Lo que Tú Quieres Ah Este Outrage Danza Espada Si Todavía Puedo Hacer Todavía Más Fuerte Creo Que Aprende Danza Dragón No Me Creo Que No Enfado Rapidez Roca Pilada Aprende Muy Buenos Ataques Es Un Excelente Pokémon Y Podom Lanza La Es Muy Bueno Para Equipos Cometivos De Tierra Ya Que Lanza Directamente Lo que Es Una Pantalla De Arena Por El Mismo Tiene Muchísima Defensa Y Me Llama Mucho La Atención El Hecho Que Tiene Dos Tipos Tiene Que La Diferencia Es Macho Hembra Entonces Si Te Encuentras La Hembra Te Dice Suerte Porque La Verdad El Diseño De Hipopotamone Es 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 Glyscore Glyscore Tiene Algo Muy Curioso Tiene Unita Que Me Gusta Mucho La De Pro Tiene Tiene Habilidad Que Básicamente Le Recupera Vida Cada Que Cada Que Le Meten Cada Que Se Envenera Entonces El Mundo Tóxico Entonces El Va Recuperando Vida Puede Aprender Lo Que Todos Aprende Protección Tóxico Terremoto Igual Y Hay Trampas Ronca Con Pugas El Va Recuperando Vida Constantemente Y Tiene Muy Buenas Defensas Lo Único Que Lo Puede Matar 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 Es Un ¿Dónde Estás ¿Dónde ¿Dónde Estás ¿Dónde Estás Temprano Una Ventilas ¿Aguien? Ah Es que Gleigar Salía Desde Es que Gleigar Es 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 Nivel Noche Equipado Con Volvilla Agudo Agudo Tiene Muy Buena Defensa Entonces Puedes Recuperar Es Muy fascinante. Y no sé, el diseño es muy bueno, o sea, el diseño me gusta, tiene un diseño que es como muy fantástico. A ver, o sea, esperas si fueran colgados en una rama boca abajo, cuando llegue la oportunidad se la han sentado. Fueran hacer nada ruido, porque larga cola, pero las expresas y las muerden en sus colmillos. Si te da con una corriente aire buena, por mínima que sea, puedes dar la vuelta al globo. ¿Puedes dar la vuelta al globo sin aletear? Espera, ¿cómo? O sea, esta chica no puede dar la vuelta al mundo. Nada más planeando. Ok. Tenemos de ahí a lo que es Riperior. ¿Cómo evolucionas a Tangrow, de hecho? Conociendo el poder pasado. Básicamente, ajá, ok, es una versión pasada del mismo, ya liki liki. Ok, son de los que aprendes un ataque y tú ves de nivel. Tenemos a Riperior, Electivire y Magmotard. No me molesta Riperior, porque... Ah, bueno, Magmotard está igual. Ah, tierra, bueno. Ah, tierra, bueno. Pero, o sea, fue una temporada donde hicieron muchas evoluciones a varios... A Wilbur, ¿cómo? Con la garra filarro. A varios Pokémon se hicieron evoluciones que no tenían. Toadkis, por ejemplo. Esto lo platicamos de pasada. Una piedraría. O sea, varios Pokémon se evolucionan de forma rara. Poligón Zeta. Con un disco extraño. Ah, es que estos son por intercambio. O sea, de hecho, y aquí empezamos con las partes de intercambio. Mira, no me molesta que haya sido Riperior, pero me hubiera gustado que ese Riperior le hubieran dado a la evolución aquí. Siento que el difícil se lo merecía un poquito más. Es tierra roca. Ah, hay gente que no le encanta, soy señor. A mí me gusta. Siento que es mejor que el de Ridos, de Dazos Roses, que están equipados con un protector. Este... Y evolucionan de Riperior. Es muy buen Pokémon. Vimos uno en el juego, aprende bastantes ataques. Tiene muy buen ataque, tiene muy buena defensa física. Es tierra roca. Es muy débil al agua y a la planta, pero Dalion por aquí tiene muy buenas defensas. Creo que no aguanta un golpe certero, por ejemplo. Pero es un buen Pokémon. Creo que mis evoluciones de esta generación no es... No es mi favorita. Es buena, pero no es mi favorita. Tendría que elegir de las evoluciones. Evolución... Evolución... Evolución de Pokémon Tierra. Es adorable, déjenme. Reconozco a Garchomp porque es una puta bestia, pero aún así. Este... Vamos a ver. ¿Qué evolución es? Evolución de Tierra. Likiliki, Oricon. El McMortal. Amantin. Roseray. Es que Roseray también es muy buena. Sandroll. Electivare. Creo que me quedaría probablemente con Electivare. Me gusta mucho Electivare. Bueno, vamos al siguiente. Vamos al Pokémon tipo Volador. No es Peso Tierra. Es Volador Tierra. Wow. De ustedes, ¿ya ven? Eh, Moti... ¿Pero de la valla? ¿Por qué me han olvidado? No me acuerdo. O sea, milagro que me acorde el nombre. ¿Por qué? ¿Qué putas hacíamos aquí? Bicho volador. ¡Oh! ¡Espera! ¡Entonces! ¡Espera! ¡Esto no sabía! ¡Verga! ¡Wey! ¡No sabía que Moti era la evolución de Warming! ¡Esto! 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 ¡Ok! ¡Entonces tenemos la idea de que es... Si es Embra evoluciona Warming, o sea, si se mantiene escondida. Pero si es Macho evoluciona Moti. Que se lanza a pelear. ¡Oh, wow! ¡Qué interesante! La que recoge... Y roba la que recoge Kusty. O sea, básicamente este güey le pepena... Le pepena la miel a estos güeyes. Es... Es la versión opuesta de hecho de esta. Porque ya solo puede evolucionar tus hembras. Aunque tiene un porcentaje bastante pequeño. Y tiene que ser la que tiene una madre casa. Esta es una de las evoluciones más hijas de puta que existe. Bestie Queen. Que Bestie Queen es muy bueno. Es muy bueno. Es muy buena beta. Mi baby tiene siendo hombre. Evoluciona. Pero solamente si es la que tiene este patrón. Un panal de arroz que alimenta con la mierda. Es fría de combi. ¡Wow! Espera. Entonces, en su abdomen ya tiene a los hijos. ¡Oh, mira! No fría. Tiene muy buenos ataques. Aprende a dar trateo. Picadura. Tiene muchos ataques que son con varias abejas. Que me gustan. Y tendrán ciertas repeluzas. Pero quiero verla. ¿Hay dos? Tiene tres. ¡Ajá! Este tiene tres movimientos característicos. Que es auxilio. A defender y a ataques. Son los ataques de tipo. Que básicamente como reina los mandan a... Este... Bueno, cuando te los mandas así a proteger básicamente. ¿Auxilio? Este momento dice que es una presentación. ¿Qué cura? A defender. Y al ataque. Que básicamente como reina manda. Pero... ¿Dónde está? Quiero... Quiero ver este pedo con el lado de... Combi. Porque Combi es una puta mamada. Es una putada. En toda la expulsión de la bendita palabra. Todo. ¿Dónde está? ¿Verdad? Nada más quiero corroborar Ok, sí, perfecto Sí, porque se me apagó Se me apagó el celular Entonces no tengo problema Ok Ok, combi Hembra Solamente puede ser hembra Y el porcentaje para que sea hembra Es de 12.5 Del 100 Va a ponerlo por otro de los tres Pokémon Le lleva miel pero a la Vestitu Almacena miren su color Ya por el noche se piña Para formar con el nacido mío Tira se forma en la serie Se pasa a la garra que se llama miel De las flores para que sea a través de ti ¿Eso quiere decir que técnicamente O sea Son tres abejitas vencidas en un panal ¿No? ¿El panal es el que vuela? ¿O ellas son las que vuelan? Muchas preguntas Son pocas respuestas Tenemos Tenemos este hijo de puta Este Este Pokémon Este Pokémon Tiene una de las De las lecturas De Pokédex más aterradores Y ahora el Frost Las está bien creepy Dripplin llega y dice Espérate que ahí te voy O sea De ver Y ocho a Dripplin Pero ve esto Está formado con los espíritus Desde persona y Pokémon Le encantan las presiones húmedas Agarra las manos De los niños Para llevárselos Pero siempre acaba siendo arrastrado Pero siempre acaba siendo arrastrado Por esta forma que tiene De flotar sin rumbo En un cuento Se le apodó Globo aero Aeroerrático Se dice que a veces Desaparecen niños Que agarran un dripplin Pensando que es un globo Por esta forma que De flotar sin rumbo Se dice que es un Que es un hilo Que guía las almas Se dice que es como Un hilo que guía las almas Los niños que sostienen un dripplin A veces desaparecen sin las Está formado por espíritus De personas Se dice que coge anillo ¡Eh! Ah, de la mano De la mano ¡Que es lo pervertido! Lo siento Ah, versión española De la palabra Ahora Soy 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 ¡Eh! ¡Stop! ¡Stop! Ah, ok ¡Stop! Ah, ya Soy otra Prefieren que los niños Que no pueden Yo no me cojo Niños cojo Ah, no me pude No es un chiste No me pude No me pude Ah, ok Pero Se dice que coge Niños pequeños De la mano Y se le lleva Todo el mundo Prefiero a los niños Que no pesan mucho Entonces Sí Básico Entonces me dio Uy Si a por alguna razón Su cuerpo llega a reventar En mitos Tiene aparecido Al de un grito Al tiempo Que se escapó A la verga Con su punto Oh, su madre En el interior De su cuerpo redondo Almacena gran número De almas Aumenta de tamaño Con cada persona Que se lleva Este güey Está bien creepy No, 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 no Mis huevos Ultraluna Está formado Por espíritus Y ratas Que van por los caminos Se llevan los niños De la mano Para entablar Amistad Con ellos Este tipo De amistad Este tipo De amistad Este tipo De amistad No está bien No está bien Pokémon Ultraluna Está muy creepy Y la evolución ¿Qué pedo? Creepy Que las del día Están sonidos Pero por lo de hecho Está hablando En grupo Aunque nadie sabe Por qué Transporta Hacen Pokémon Volando Pero no se deja Llevar Puede acabar En cualquier sitio Yo sé Que querías Que te llevara La condesa Pero pues Estamos en Chihuamacán ¿Ya llegamos? Entonces Una de tu grupo Y vuelan La deriva Con si te lo traigaste Esta noche Esa Una de tu grupo O sea Ok Ya ha llegado Es lo que iba a decir O sea Todos los creepy Se le quedó Siendo niño El gas Que abre En el interior Se compone De alma Si su cuerpo Se deshiza Arrastra Consigo Tanto A la A la Verga O sea O sea Básicamente Si se empieza A desinflar A la De desinflar Es básicamente Se crean Un agujero negro Que se lleva Toto Fuck 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 Ok No pero O sea Nada que ver O sea Es Es Este O sea Este Está O sea Tiene algo Creepy Pero Pero Dripling Se pasa de verga Qué chingado Ah Murkrow 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 es otro Pokémon Que se vería Muy verga Hermano Murkrow Human Si Ve esto Ve esto Hola Tú Puedes Llamarme Fácil Y aquí Vamos a saltear Hoy carnal Fácil Fíjate que Esta vez Me quedo Con El Papi Chulo Yo sé Esto O sea Ve 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 me encanta, eh, de Rotom llamamos Chato Chato tiene un gimmick muy interesante Chato es un Pokémon Nota Musical que juraría que ya hablamos de él aquí ¿verdad? en efecto eh, ya hablamos de Matín, ya hablamos de Togeki, ¡Yanmeda! eh, ¿Yanmeda es otra evolución de otro, no? o es de esta, no, si es una evolución de otro es una, es una evolución de llama, esta generación fue la generación también de las evoluciones, eh o sea, fue la, fue la generación de las evoluciones y de Pokémon con diseños guay este y cojillo sí, porque esta era de Carrefour también, ¿no? no, de Galate otra vez, otra evolución wow es interesante revisitar esto porque te das cuenta de cosas muy curiosas eh, Yanmeda me acuerdo que Yanmeda era los Pokémon más fuertes que tenía lo que es este de Dieci es es lo que es una libélula eh no tengo mucho que decir de Yanmeda para hacer esto si es bastante lo que pasa es más rápido o de hecho que se producen lesiones internas en sus rivales ¡Oh, oh! a ver, aguac pasa por la velocidad al lado de los enemigos y destroza con su potente mandíbula o sea, le causa días internas o sea, no externas es internas cuando se des patas puede llevarlo de última hora como como ya se equilibra con sus alas de la cola lesiones internas te vas a la verga o sea, es como que mi pancreas pasa al lado de ñian ñian ¿Tiene un buen alzac especial? ¡Oh! Yo pensaría que es más rápido uno pensaría que es más rápido evoluciona con señal de poder pasado o sea, básicamente es la versión pasada del mismo y de estos ya hablamos de estos me quedo otra vez con me puedo quedar con el Capone también el Capone tiene un diseño muy cabrón de hecho pareciera como que el villano de Starraptor o podemos ir con el Robachicos me quedo con Starraptor otra vez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 creo que podemos ir haciendo el inicial ya hablamos de todos ellos y perdón este es mi Pokémon favorito de toda la vida me quedo con los Pokémon creo que hemos hablado prácticamente ya de todos estos menos de dos otra evolución vamos a agarrar un poquito el desorden hemos hablado de todos estos menos de Spiritum Spiritum tiene un gimmick muy genial tiene uno de los mejores mezclas de Pokémon de hecho Cynthia tiene un Spiritum que está muy cabrón de matar en esa generación ya que tiene siniestro fantasma es un Pokémon que prácticamente de hecho no tenía una habilidad hasta que llegó el tipo Hada lo podrías ir matando poco en poco aparte que tiene una defensa asquerosamente buena miren esta cosa es un tanque está hecho para ser un tanque miren la defensa tiene una defensa especial asquerosa tiene una defensa normal asquerosa igual no tiene tanto ataque pero no lo necesita porque realmente no es lo que está haciendo tiene lo que es mismo destino rayo confuso tiene lo que es fuego patuo para irte matando también de poco en poco y bajarte el ataque a la mitad todavía entonces tiene muy buen ataque y aparte me gusta el concepto básicamente es una piedra embrujada que formó el Espíritu se formó a partir de 108 Espíritus es el Pokémon 108 ¿no? la época de como castigo por una fechadilla que no se detrás está unido a una fisura de una piedra angular mística por su contad la fechadilla se le acabó diéndose a una piedra de espíritu con un misterioso chico para evitar que hiciera más fechadilla o sea espera espera eso quiere decir que eso quiere decir que un espíritu antes de que lo convirtieran un ser capaz de confundir maliciones mediante pensamientos malévolos se dice que nació en la unión de 108 espíritus malévolos que interesante y tenemos al intentito al shadow a cry human part este es un jefe final por donde lo veas vean estos fucking diseños piche gente talentosa que hace este tipo de dibujos dark cry dark cry es el pokemon pesadilla es tipo siniestro de hecho no es un malo curiosamente es muy dócil pero él le genera pesadillas a la gente este no tiene sexo es virgen por intensito para poder arruplicar a la gente y hacerle soñar esta tío en las noches de luna nueva las historias comunales cuentan en las noches en la luna hace soñar pesadillas horribles para protegerse causa pesadillas a los que los rodean pero no lo hacen con intención de hacer daño depende del territorio de personas y pokemon haciéndoles dormir y provocándoles pesadillas pero no lo hacen con intención de dañar o sea es un pokemon noble es este dark cry es una ternurita tierno dark cry es una ternurita pero que no puede evitar su que bonito que bonito dark cry es una ternurita que solamente quiere dar amor y recibirlo pero por su misma naturaleza no puede evitar lastimar a las personas que quiere entonces él las protege dark cry es amor me encanta dark cry habíamos dejado pendiente los pokemon tipo dragon verdad es que son puros legendarios ok vamos a dejarlo para 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 los legendarios porque son puros legendarios y realmente no le tosen a garchomp garchomp es muy buen pokemon les vamos por nos falta tipo nos falta tipo psíquico bicho uh yo 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 tipo roca tipo fantasma y tipo acero ok tipo psíquico no me acuerdo como se llama esta cosa este pokemon si sale mucho chingui espera otra preevolución esto fue mira que que interesante osea la verdad no me había puesto pensar que esa generación había instaurado tantas evoluciones y preevoluciones pero si el chingui es básicamente una campana de la suerte evoluciona con la mitad más un nivel en noche a chimeco que es la generación anterior es un pokemon bastante olvidable es un poco adorable ahora bronzol y no me acuerdo como te llamas tú bronzol y bronzol bronzol es un poco motivos a la distribución de cuarta generación es el espejo de bronzol nivel de 13 a bronzol ok se descone la mitad conforme tumbas antiguas pero se descone que no se quiera de los otros se tocó probar su estructura corporalmente de raza pero no apareció nada antiguamente este programa reflejaba las cosas como una espeja antaño se creía que los dibujos de esa parte recibían una fuerza misteriosa es una especie de espejo mágico pero vamos a concentrar en su evolución porque su evolución es bastante buena es tipo acero psíquico se produjo un revuelto cuando encontrara en una obra después de dos mil años durmiendo puede concurrar nubes de lluvia hace tiempo la gente que viaja tría buenas cosechas aprendanse lluvia hablan muchas cosas de la lluvia si aprendanse lluvia ok más le vale pero tiene tiene muy buena defensa tiene muy buena defensa especial y básicamente está ahí como para llegar y sacar también las trampas rocas y empezar como también a confundir aprende cabeza de hierro y cabezazo zen tenga muy buenos cabezazos giro bola para quitar cualquier otra cosa y ponerla también puede hacer como que lanzar ataques para como de atacar directamente aprende también descanso la verdad nunca ocupado uno se me hace muy bien tenemos también a mine junior otra pre evolución no me acuerdo que se le está esto me acuerdo que el de james era muy adorable lo que no entiendo es que va por la misma línea de artistas peligros porque este es como un payasito tenemos a la versión más o sea es que quiere decir masculina pero es que esta de guardebol puede ser también no solamente específicamente hembra también puede ser macho entonces Gale puede ser los dos géneros ¿dónde estás precioso y hermoso Gale no te puedo encontrar no Gale lo que es Gale y y Gardevoir son más Zelda y y Shade será una referencia a Lee Galant Galante y Blade Cuchillo Cuchillo Galante y se ve más como un caballero Gale o sea morra convencido evoluciona con la piedra Alba a Gale hasta ahora guardado a Pucaso a nivel 30 a Gardevoir lucha con sus espadas que sale de los codos es un maestro de cosas y le estima y cuando quiere proteger a alguien tiene los codos con su forma de los patas y lucha con fieles puede presentir los movimientos de sus rivales y por eso ataca siempre a los estrellos o sea tiene cierta premonición es muy bueno es la versión opuesta de Gardevoir que tiene más ataque y defensa especial más ataque y la misma velocidad siento que es bastante bueno para lo que para lo que sirve tiene curiosidades siento yo que debería estar tiene que estar basado hasta cierto punto en en Ligipelda ¿no? sus características déjame cambiar la musica porque eso ya se acabó ahí va entonces siento que tiene algo que ver con Power Ranger o sea perdón los Power Rangers con las partes su calidad está que especial están invertidas a las de Gardevoir ajá exactamente es mi convocion que puedo funcionar con una piedra evolutiva que posee megaproducción oh wow cool ya se su calidad se ve con volumen por tomar aire 2 cuando uno se enfrenta a él pero en mucho tiempo con el resto de distrocer el sprite la línea no tuvo ese volumen estánda aparentemente plana sin embargo la sensación hasta haga 3D la línea que parece haber recuperado su volumen se puede apreciar el cambio en las siguientes oh que interesante tenemos los espíritus del agua los espíritus del lago me gusta el término es sabiduría sabiduría valor y amor legendarios del lago leyenda el tío del lago aquí está el tío está formado por Uxu ser de la sabiduría y guardián del lago agudeza mezclas de las emociones guardián del lago verás y hace el ser de la voluntad y el valor guardián del lago tendría mucho sentido porque si nos vamos al The Legend of Zelda Diosas el compuesto por Din la diosa del poder Farore la diosa del valor y Nain la diosa de la sabiduría entonces tenemos a Din una diosa una diosa rosa igual que Mesfri que es la de las emociones es la de poder Farore que es que es la del valor como hacer y Nain que es la de la sabiduría no coinciden con los colores se los voy a pasar no coinciden con los colores la sabiduría que es Uxu en la misma generación donde crean varios personajes que tienen como que esa ressemblanza del heroísmo es esta generación también es algo que me gusta mucho que también se basa mucho en lo que son leyendas o sea básicamente Pokémon esta generación es la que más puede ser su propia historia completa más allá separada de que se puede separar mucho del canon porque tiene villanos tiene historias de terror tiene historias épicas es la creación de las evoluciones es la generación de los dioses es la generación también de 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 leyendas o sea es 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 muy bueno muy bueno y tenemos a Cresselia que es básicamente es lo contrario a lo que es este de Darkrai ¿por qué? porque Cresselia es una hija de su bueno no pero es más tímida no le gusta tener contactos entonces demiten un vuelo un velón de partículas de antifista que dependen del cuarto lunar es de media luna lograda esta escuela se extiende y además tenemos una luna si entremos en su pluma suave encarna la presente lunar no 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 aparece pero básicamente básicamente a Cresselia no le gusta encontrarse con gente se siente así como que muy separada comparación de Darkrai que más que nada lo que Darkrai tiene como una especie de maldición que arrastra a todos y Cresselia es como de que bueno ya que tengo que ayudar porque es mi responsabilidad a bichos creo que hemos cubierto a todos menos menos el señor pico con crick y crick me encanta que tengan como un diseño estilo maestros de telefonía de orquesta y que básicamente su estrategia y ataque estén más orientados para esto pero no tiene tan buen ataque creo que no sé me quedo con Bichu uy y por Roca otra por evolución otra evolución me encanta la vista ok vamos a empezar con o sea este es Rampardos pero como se llama el que va antes cránidos cránidos el pokemon el pokemon cabeza por ejemplo el pokemon el pokemon que se producen en la cuarta generación ah son fósiles me gusta en cual están en cual están así como que inspirados o sea el diseño está inspirado en es un dinosaurio en particular que básicamente que peleaban a la feta de fósiles vivía en la fulina hace unos 100 millones de años y queda escándulo como el hierro si es de un fósil de forma espérica derriba a las personas de fósiles casi que haces con otros cránidos para hacerse más fuerte ejercicio físico 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 básicamente es el pokemon fósil de esta generación rampardos es más o menos de lo mismo me gusta más el diseño de cránidos es más es más cute puede ser añicos cualquier cosa es duro como hierro es tan bruto que destroza la junta cuando persigue presas 30 centímetros de gorsor yo también tengo una cabeza así de gruesa perdón si dos de ellos te dan un cachotazo no se le ocurrirá nada no porque si chocas no pasa nada o sea un hombre no teme chocar espada un hombre jamás era menos hombre por chocar su espada este es la referencia al escudo el escudo y la espada y de la lanza tenemos también a lo que es este de Bastida Sheldon Cooper es más como la versión defensiva y básicamente son las contrapartes de fósiles me gustan los diseños fósiles de estos dos no es el mejor no es el mejor triceratops que se puede haber ocurrido pero es tan bien tenemos a Nosepad este bigote es básicamente este güey es es acero también no sí ok es acero acero roca ¿por qué? porque lo que tiene acá que parece un bigote no son un bigote es básicamente arena 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 metálica arena magnética que se le queda pegado y que básicamente le permite explotar también el diseño está muy caro tenemos también a Bounsley es la pre-evolución de este de Tulo Budo estamos a más evoluciones antiguas y uff si tuvieran que quedarme con uno tal vez que no no me gusta ninguno de ellos me quedo con este y de aquí solamente no hemos hablado ni de Dussner otra evolución y Miss Matthews que es otra evolución los legendarios les voy a dejar para su perfectificación porque es una explicación muy buena muy interesante vamos con Miss Matthews con la piedra noche sus gritos parecen cánticos lo que se escucha parece migrañas de la destinación de Spark grita cánticos es una felicidad es una felicidad es una felicidad es una bruja básicamente tiene muy buen ataque especial recuerdo eso aprende bastante ataques rápido ya hablamos de espíritu ya hablamos de los robaniños ya hablamos de la me encanta gigatina pero me gusta más pero vamos a hablar antes de terminar vamos a hablar de otro Pokémon tipo fantasma vamos a hablar de la evolución de Dusklox que ya parecía jefe este parece todavía más jefe de oh mira 2 2 3 3 4 es un llamar llamar agua le compreste el ciclo que se me por su habilidad de recibir señales de radio está basada en la psicofonía después de la pena de los perras que había ganado convertirse en 2 a la vez que que le inciten a secuestrar humanos y Pokémon para llevarlos ahí a la a la gente que todavía no le ha llegado su hora en combate engulla a sus rivales con la boca que tienen su estómago y tras haberle devorado el alma escupe su cuerpo que con tela terrible como no y todavía en la poca de estos más directos la tena de la cabeza es capurada de ondas radios de ganas que le permiten secuestrar gente que chingados engulla a los rivales con la boca y el estómago y tras haber devorado el alma escupe el cuerpo o sea es básicamente un free reaper pero que a veces la caga y para comer te come el alma pero de no más o sea me quedo con pico pero entonces what the fuck tipo dragón básicamente super legendario y en el caso le vamos a listar legendarios después porque es muy interesante eh burmy de tipo cero bicho a cero pero hablamos de ya le vamos a ver básicamente se encubre igual de una especie como de tela magnética hay que cuidarse creo que hemos hablado de todos menos el legendario vamos con lucario ok forma gimmick la morra de los legis el caballero me encanta me encanta me encanta lucario pero debo decir no soy el mayor fan de megalucario me encanta el diseño de megabomas aunque aquí parece como un peleador errante o sea como alguien que sea deserto me encanta el diseño de todos pero siento que quiere también más diseño a este me voy a quedar con el héroe del tiempo y vamos con los legendarios la historia de los legendarios de esta generación es muy buena vamos a los pokémons singulares tenemos a pokémons de fuego agua y el viento bueno el viento y la tierra que es básicamente tenemos shaming que es básicamente el cuidador de los pastitales básicamente cuenta historias de cuando cuando se creó el universo Arceus el dios de los pokémons estaba básicamente lo primero que hizo fue creó un huevo este huevo que me básicamente el pokémon ADN al que con el que mismo le dio las protecciones a todos los demás a medida que pasó el tiempo él fue creando lo que era creó lo que es el tiempo necesitaba un pokémon que le ayudara tenemos a lo que es a diáloga que es básicamente el pokémon del tiempo y hay un diálogo corrupto no sé por qué no he jugado este juego pero es básicamente un pokémon que cuida básicamente el tiempo este en la Pokédex forma o visión tiene el poder encontrar el tiempo aparecen los mitos de Sino como una vieja de edad un pokémon hablando del ladro de llenas dice que el tiempo comenzó a moverse cuando larga más tiempo y también creó apal que es el espacio pero bueno esto es distraer el espacio la distraer se dice que vive una diversión para llegar un poco más en el 17 y el espacio se vuelve más estable con carros y lo sencillo retorleta se cuidan básicamente las flores es una referencia si no es un mal básicamente hace referencia a esta de Demeter que es la diosa de la cosecha manapí que es los dioses de los mares el cuidador de los mares y kitran que es el cuidador del fuego porque lo recibe la tierra tenemos los cuidadores más que nada de entidades más psicológicas como son los buenos sueños los sueños las esperanzas y las pesadillas las contrapartes luego de las contrapartes pero al crear también a Kiratina las viejas leyendas dicen que Kiratina vive en un universo paralel de la guerra y el guardia es que se trata del mundo distorsión un lugar a puesto al mundo real al donde las leyes se hacen en sentido común y no hay distinción entre el cielo y la tierra fue esterrado de este mundo por su comportamiento violento aunque desde ahí se evita a probar el mundo real en silencio el suicidio y el suicidio cuando mayor está la luz mayor se la oscuridad que está incendio creo que este suicidio se refiere a este Pokémon en ocasiones se merce de forma temporal y enrolinan todo y a su cementerio para el mundo real es básicamente este Kiratina es básicamente es el diablo de este universo es básicamente un Pokémon que fue esterrado por la violencia por ser violento por Zeus a ver su historia este dice que viene el mundo al lado de México pero es un viaje en el interior puede cerrar porque le toca cerrar el mundo a su historia y podemos por ejemplo empezar a hablar que ¿cómo está? aquí está la verdad es que el Pokémon me dio que se dio por un universo con sus mil brazos y es que se os queda un huevo en un lugar desde que no había nada y luego ya dio forma el mundo hasta ellos se queda un huevo que después se da todo pero quiero ver la mitología ah Arceus tiene algo muy chido que es el hecho de que tener la tabla que tenga básicamente se convierte en el elemento que te escojan y puede hacer un ataque de ese tipo hay otro Pokémon que tengo que hacer como que la copia de ahora estaba usando el concepto de una edad creadora físicamente tiene clase de pata con una criatura mítica china la cual su presencia es su presagio de prosperidad general pues es una especie de arco de torsos y se esconde sus diez mil brazos dorados ok es un ungulado córnudo híbrido de la vitracía chido que aparece en la confusión cuando llega a Dios sabio su presagio de traer realidad prosperidad a menudo se representa con unas islamas que se ama por todo su cuerpo es también conocido como el ser original y es veneado como una deuda según la mitología de Sino Apseus surgió de un huevo en el lugar del que no había nada antes de Dios existiera es creador de un universo que supuestamente forma usando sus mil brazos es aquel que ilumina Kisui desde el cielo cuidando guiando a todos sus pokemon con su fulgor su poder trasciende el espacio y el tiempo puede ser omisiente y viajar a cualquier época y puede hacer que las personas viajan por el tiempo y el espacio con el sentido de Luca al inicio de leyendo de pokemon de alceros nada sabe que su apariencia con la actividad es solo una parte de su ser ya que el ser es un ser solo observa los humanos y pokemon desde un fin de universos o sea así que si tú atrapas básicamente solo atrapas una pequeña parte de su poder para que también es omnipresente esto se reputa con la descripción de la tabla duende que no es que nada que está presente cada rincón si está presente nunca tiene bajo su poder y si no es una por cada tipo exigente además una tabla legendaria que lo transforma en el tipo más efectivo contra los efectivos estas tablas son pequeños fragmentos de poder que surgieron cuando crearon un universo y fueron esparcidos por el mundo arcedos vive en un plano diferente al terrenal puede ser llamado por medio de plegarias o como una flauta luego tenemos cuando se creó la tierra tenemos la invocación de lo que es este reyiguías que reyiguías básicamente le dio forma a la tierra creando lo que es pangea la misma tierra la separación de los continentes la misma tierra creada por estos dos la mitología de este juego es espectacular las leyendas de este juego es espectacular si me das a elegir quien te voy a decir Darkrai pero la mitología de este juego en general es muy buena y con quien me quedo la verdad solamente hay dos opciones les voy a ser sincero es es Rial este Lucas es mi Pokémon favorito es mi Pokémon para ver es igual que lastima que son diferentes generaciones es la misma generación pero estos dos Pokémon me encantan los amo son 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 Pokémon que han sido los que he querido hacer conmigo o sea en cuanto a a a equipos de que siempre tengo oportunidad de tenerlos a los dos tengo que hacer pero por mi personalidad si tuviera que elegir un riolo y un chinchas para empezar mi aventura y tener mi aventura me quedaría que lucarle aunque me duele muchísimo me duele con toda el alma y al parecer tengo algo con los los perros interesante bueno chicos esto es todo esto es la cuarta generación se hizo bastante largo este stream pero hemos terminado vamos a hacer un repaso tenemos Staraptor tenemos a Infermate tenemos a Weasel Weasel Shiny el prota anime a Pachirisu el matadragones a la Yukiona a Lucario a Luki que hace referencia a menos Raja este tenemos a lo que es el Power Ranger o el el enmascarado tenemos también a Kibo al equipo chump otra vez está Raptor tenemos también a lo que es Akeleid Best Pequin Vyperior otra vez a la escucha Kiona otra vez a Lucario otra vez inferno tenemos también a Togekiss Dark Cry Garchomp Mega Galate y Dark y el ganador es Lucario chicos nos quedan 1 2 3 4 5 generaciones ese 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 color nos quedan 5 generaciones y este pequeño especial que vamos a hacer cuando tengamos la última así así que chicos los quiero un chingo los veo probablemente mañana bye y Gracias.